Hola a todos, después de haber mostrado en el vídeo anterior cómo ensamblar el equipo o el sistema de fotografía macro, vamos a hacer una demostración de cómo realizar capturas con E. Para hacer esta demostración vamos a utilizar una cámara Canon EOS 2000D o Rebel T7 y es justamente la que se muestra en el documento donde se describe este sistema de fotografía. Vamos a comenzar. Una vez ensamblado todo el equipo lo que nos queda es conectar nuestra cámara al computador. Para eso vamos a utilizar el cable mini USB. A un costado de la cámara vamos a encontrar el puerto mini USB y lo vamos a conectar a un computador. Posteriormente vamos a instalar la tarea ficticia adentro de la cámara y esto nos va a garantizar un suministro de energía constante. Y finalmente vamos a tomar nuestro lente Canon 18-55 y vamos a colocar estos dos botones. El primero AF-MF lo vamos a poner en MF, que es manual focus, y el estabilizador lo vamos a poner en OFF, lo vamos a apagar. Una vez haciendo estos pasos ya estamos listos para comenzar a hacer las capturas. Muy bien, entonces ya conectamos nuestra cámara al computador y ahora vamos a abrir el software de captura. Dado que nosotros utilizamos una cámara Canon, entonces el software es el EOS Utility. En este momento vamos a encender la cámara. E inmediatamente la encendemos, el computador reconoce que hay una cámara conectada al equipo y entonces abre el software de captura. Acá vamos a elegir esta opción, disparo remoto y vemos que se nos despliega esta ventana donde podemos controlar varias funciones de la cámara. Vamos a la vista en vivo, Live View Shoot y en esta vista vamos a ver lo que la cámara está viendo. Vamos a encender nuestra lámpara LED y acá tenemos entonces un insecto montado. Acá estoy moviendo el tornillo macrométrico del brazo que mostramos en la descripción del sistema. Bueno, vamos a explicar un poco las funciones que vamos a encontrar en EOS Utility y estas funciones o funciones similares, análogas, deben encontrarse en software de captura para otras marcas de cámaras, por ejemplo el NX Studio para Nikon o software de captura universales que pueden funcionar para cualquier marca de cámara. Vamos a explicar entonces rápidamente las funciones que podemos encontrar acá. En este primer recuadro encontramos que estamos en el modo manual. Este ícono indica que la batería está conectada a la corriente. Si estuviéramos utilizando la batería recargable aquí aparecería una barra de estado que nos indicaría cuánta batería tenemos, cuánta nos queda. Por acá tenemos el modo automático, modo manual. Nosotros estamos en modo manual, manual focus. En este icono de carpeta podemos seleccionar a dónde van a ir las capturas que vamos a tomar, dónde van a ser almacenadas. Dando acá en Browse podemos seleccionar una carpeta de destino para nuestras imágenes, así como poner un nombre, entre otras funciones. Bien, en este segundo recuadro vamos a encontrar otras funciones y esta primera de acá es la velocidad de obturación que es el tiempo que el obturador de la cámara permanece abierto, es decir, el tiempo que el sensor está expuesto a la luz. Cuanto más tiempo esté abierto, más luz incidirá en el sensor y más brillante será la imagen. Por lo tanto, a números bajos, a números pequeños de velocidades de obturación vamos a tener menos luz en nuestra imagen mientras que a números altos vamos a tener más luz en nuestra imagen. La velocidad de obturación a elegir también es una cuestión de gustos y también depende mucho de la iluminación externa que tengamos, de la potencia de luz externa que tengamos. En este momento, por ejemplo, yo voy a elegir una velocidad de obturación de 1 sobre 80 y creo que puede funcionar. Acá. Tenemos también el ISO que es la sensibilidad del sensor a la luz. A mayores valores de ISO vamos a tener imágenes más brillantes, como lo podemos ver acá, pero con mayor ruido electrónico. Entonces, no son muy recomendables valores altos de ISO para el tipo de fotografía que hacemos nosotros, que es macro, macro extremo. Entonces, en nuestro laboratorio nosotros normalmente usamos ISOs de entre 200 y 400 y máximo 800. Para esta demostración vamos a utilizar un ISO de 200. Esta función no es de interés para nosotros en el modo manual porque indica cuántas imágenes van a ser tomadas por cada disparo, pero nosotros realmente solo tomamos una imagen por cada disparo. Este es para cuando tenemos modo automático y le pedimos, por ejemplo, que haga una ráfaga. Pero bueno, este modo no es de interés para nosotros en este tipo de fotografía con este sistema. Vamos con el balance de blancos. Esa es la función que está acá. El balance de blancos sirve como base para la corrección del color. Sirve para hacer que las áreas blancas sean realmente blancas. Tenemos varios. Estos dos modos son los automáticos. También se puede manejar el balance de blancos desde acá. Esta es la ventana donde estamos viendo la vista en vivo. Y acá tenemos estos dos. El primer balance de blancos automático es prioridad del ambiente. Tenemos prioridad de blancos. Y normalmente esos dos primeros ajustes, los automáticos, permiten obtener un balance de blancos correcto. Si no fuera suficiente o si no nos gusta el resultado que nos da, entonces podemos explorar los otros modos que hay. O también podemos seleccionar el balance de blancos correspondiente a la fuente de luz que tenemos. Por ejemplo, si tuviéramos una luz de tungsteno o luz fluorescente. Bueno, va a depender mucho también de la fuente de iluminación externa que tenemos. Este balance, el shade, a veces también funciona muy bien para insectos porque con este balance a veces se obtienen fotos con tonos de color natural, que es una característica altamente deseada para nosotros porque queremos siempre, en la medida de lo posible, mostrar al insecto cómo es, mostrarlo con sus colores naturales. Así que esta opción de balance de blancos suele funcionar, pero podemos explorar o utilizar uno de los modos automáticos. Tenemos por acá la resolución y es si queremos imágenes de tamaño grande, mediano o pequeño. Para el tipo de fotografía que nosotros hacemos, que está destinada sobre todo a publicaciones científicas o a presentación de trabajos en eventos académicos con un tamaño medio o pequeño, es más que suficiente. Tamaños grandes se deligen sobre todo cuando necesitamos imprimir imágenes en gran formato, como para hacer póster, pero no es nuestro caso. Además, elegir los tamaños medios y grandes aumenta la capacidad de procesamiento, aumenta los tiempos de procesamiento, aumenta también el apilado. El proceso de apilado de imágenes es mucho más lento, entonces no se recomienda. Por lo menos para fotografías, para publicaciones científicas o porque necesitamos un tamaño pequeño, en el resultado final no recomendamos este modo. M y S. Elegir uno de estos, por ejemplo, la que tiene borde liso, este cuarto de círculo con borde liso, es preferible porque se refiere a la calidad de la imagen. El borde liso es alta calidad y este borde escalonado es una calidad más baja. Entonces, siempre elegimos el borde liso. Y finalmente tenemos este icono del computador y nos pregunta dónde queremos almacenar las imágenes, si en el computador o en el computador en una tarjeta de memoria o solamente en una tarjeta de memoria. Nosotros siempre elegimos en el computador, también porque es mucho más cómodo para hacer posteriormente la apilada. Y ya estamos listos para iniciar con la sesión de captura. Para la sesión de captura, lo primero que vamos a hacer es explorar la profundidad de campo que debemos cubrir para fotografiar nuestra muestra. Entonces, vamos a ubicar un foco superior. Vamos a encontrar cuál es el punto superior al que debemos llegar. Por ejemplo, este sería el foco superior, esta región de los élitros y luego nos vamos a ir hasta un punto inferior, hasta el punto más bajo al que debemos llegar. De esta forma vamos a explorar la profundidad de campo que debemos cubrir. Muy bien. Entonces, una vez que hemos ubicado nuestro foco inferior o la estructura que va a aparecer primero enfocada en el plano inferior, entonces, lo vamos a ubicar y en este caso sería esta región de los fémures. Acá vemos que aparece el enfoco. Entonces, cuando encontremos ese primer punto inferior, vamos a presionar barra espaciadora para realizar la captura. A partir de ese momento vamos a hacer movimientos muy finos con el tornillo micrométrico. Capturamos. Nuevamente, hacemos un movimiento fino. Nos aseguramos de que haya algo en foco. Y realizamos la captura. Los movimientos con el tornillo micrométrico deben ser finos y siempre de la misma magnitud. Es decir, no debemos, por ejemplo, hacer un movimiento fino y después un movimiento brusco porque eso generaría que la imagen nos quedara con unas partes enfocadas y otras fuera de foco. Así que lo más importante es mantener constante el movimiento del tornillo micrométrico. vamos subiendo y de esta manera vamos centrando nuestras capas las cuales al final van a ser apiladas y vamos a lograr una imagen con mayor profundidad de campo. Una vez hemos terminado de tomar nuestra serie y alcanzamos el foco superior es muy importante tomar la escala de nuestra de nuestra fotografía. Entonces vamos a poner el micrómetro normalmente los insectos que están en alfiler están más arriba de lo que nosotros vamos a ver el micrómetro cuando lo pongamos. Por lo tanto debemos encontrar debemos poder enfocar el micrómetro y para eso vamos a mover el brazo micrométrico no vamos a mover el lente ni el foco no podemos hacer eso porque entonces perderíamos el foco al que tomamos la imagen simplemente vamos a tratar de encontrar de enfocar el micrómetro moviendo el brazo es decir subiendo como lo haríamos con la plataforma elevadora subiendo el micrómetro hasta que encontremos foco recuerden es muy importante no mover el foco en este punto porque entonces perderíamos la escala alteraríamos la distancia focal a la que se tomó la imagen una vez tengamos entonces enfocado nuestro micrómetro capturamos la imagen barra espaciadora y la almacenamos para después en la edición poner la escala a nuestra imagen una vez que hemos terminado de tomar nuestra escala y estamos en la vista en vivo entonces lo primero que hacemos es cerrar la vista en vivo posteriormente cerramos el programa de captura y finalmente apagamos nuestra cámara cuando estamos en vista en vivo y siempre que estemos en captura remota es importante seguir este procedimiento primero cerrar la vista en vivo después cerrar el programa y por último la cámara debemos evitar apagar la cámara directamente mientras el software de captura está abierto muy bien entonces una vez que terminamos de tomar toda la serie de fotografías de nuestro insecto todas las capas que hemos cubierto toda la profundidad de campo yendo desde el foco inferior al foco superior o viceversa hemos tomado la escala cerramos nuestro programa ya estamos listos entonces para revisar las capturas que tomamos y para hacer el apilado vamos entonces a la carpeta donde quedaron guardadas nuestras capturas que fue una de las primeras cosas que configuramos cuando estábamos explicando el video al principio en este caso yo acá puedo encontrar las imágenes y la serie quedó compuesta por 46 fotografías cubriendo desde un foco inferior hasta un foco superior acá tenemos la escala entonces lo que vamos a hacer es seleccionar todas las capturas vamos a dar copiar y vamos a ir a nuestro programa de apilado de imágenes en este caso yo utilizo Serene Stacker pegamos acá toda nuestra serie nos aparecen nos aseguramos de que contengamos todas las fotografías que cubren o que hacen parte de nuestra serie y vamos a Edit Stack y vamos a elegir la primera opción alinear y apilar todo o bien podemos dar Control P en esta acá se va a abrir una pantalla se acaba de abrir la pantalla de la izquierda nos va mostrando el proceso de apilado entonces vamos a ir siguiendo el proceso de apilado de nuestra imagen bien nuestro programa ha terminado de hacer el apilado vemos acá el resultado final acá tenemos la imagen de salida la imagen apilada y para guardarla presionamos Control S nos abre esta ventana elegimos el formato del archivo JPG o TIFF y acá la calidad de compresión entonces siempre vamos a seleccionar por lo menos en este programa quienes también utilizan este programa pues la calidad máxima y guardamos la imagen nos pregunta dónde queremos guardarla vamos a guardar en este momento en el escritorio cerramos cerramos nuestro programa y ahora sí nos podemos ir a revisar la imagen para ver si cumple con lo que nosotros queremos si se pueden ver bien los detalles hacemos zoom evaluamos la calidad y si estamos conformes ya tenemos nuestra imagen menos y no repetimos todo el proceso que demostramos y bien esta es la forma en la que podemos tomar fotografías con nuestro sistema de fotografía macro en general este es el funcionamiento del sistema con una cámara Canon EOS 2000D y utilizando el software EOS Utility como ya lo dijimos se pueden utilizar otras cámaras otro software de captura todos deben tener funciones similares como vimos nosotros tomamos hicimos la demostración con un insecto de tamaño medio es un insecto que mide más o menos 1.7 centímetros de largo en vista dorsal pero también y esto lo hicimos con el lente Canon 1855 como ya lo vimos en el documento si queremos tomar fotografías de insectos más pequeños o caracteres morfológicos o estructuras genitales podemos adaptar un objetivo de microscopio al fuelle macro y el proceso a seguir es exactamente el mismo el proceso de captura es el mismo y ya todo depende de las características de la muestra del tamaño no solo podemos tomar fotografías de insectos también podemos tomar fotografías de algunas estructuras de plantas por ejemplo podemos ir explorando el tamaño de objeto que podemos cubrir con nuestro sistema espero que haya sido de utilidad y hasta una próxima ocasión y hasta una próxima ocasión de la muestra y hasta una próxima ocasión